Vamos a ver un video rápidamente de las elecciones del año 2020 que resulta ser un video muy revelador de cara al drama que se está viviendo en Venezuela ahora mismo. Pero también voy a compartir con ustedes un dato diplomático que también nos va a abrir los ojos para que usted pueda comprender cuál es la relación de poder que existe ahora mismo de cara a Venezuela y otras figuras claves de la región. Pero primero vamos a ver el video de Diosdado Cabello. Adelante. Trataron pues y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección aquí digamos no, no va a haber elección. Ahora lo que vaya a ocurrir en República Dominicana no hay forma de que ellos lo paren. No va a haber manera que ellos lo paren. Pueblos se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima no les queda otra que decir no, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Señores, en ese video sale nada más y nada menos, como acaban de apreciar ustedes, la figura del todopoderoso Diosdado Cabello. En ese video Diosdado se mofa de las autoridades dominicanas, pero más en concreto, evidentemente, de la Junta Central Electoral y del entonces partido en el poder que era el PLD y de su figura clave, Danilo Medina. Él está ahí burlándose, mofándose y no se le puede recriminar nada porque ciertamente fuimos la burla de todo el mundo occidental. Una crisis muy mal manejada por Julio César Castaño Guzmán, hay que decirlo, que decidió suspender las elecciones de febrero. Entonces este hombre suspende las elecciones y Diosdado Cabello usa eso para decir, imaginen que eso hubiese ocurrido en Venezuela, que se hubiese dicho. Pero también dijo, también habló de por qué se suspenden las elecciones, que se quería impedir, haciendo alusión a que el entonces partido en el poder había decidido o había mandado suspender esas elecciones tras determinar que el resultado no sería favorable a ellos. Esta declaración de Diosdado Cabello no hace más que confirmar la simpatía del gobierno venezolano de cara a que fuese el PRM y su entonces candidato, Luis Abinader, quienes llegasen a conquistar la presidencia de República Dominicana. Y aquí viene entonces un dato clave. ¿Quién pactó en el año 2020 siendo presidente del partido opositor para dar su beneplácito al PRM? Bueno, Leónel Fernández. ¿Quién ha sido por años amigo del chavismo? Leónel Fernández. Y ahí de esa conexión se puede desprender. Claro, esto que diré ahora es especulación. No se puede comprobar, no se puede afirmar. Pero de ese apoyo público, si se quiere, aunque no confirmado, pero público, de Leónel Fernández a Luis Abinader, se puede incluso desprender la conexión vía Leónel entre el PRM y el chavismo. Porque a todas estas tenemos que recordar que el chavismo no es amigo del PLD. No, el chavismo es amigo o era de Leónel Fernández. Y digo era porque muy poco se ha hablado acá en República Dominicana de las circunstancias en las que Leónel Fernández pudo salir de Venezuela tras el impasse diplomático entre ambos países, entre República Dominicana y Venezuela, a raíz de las declaraciones de Abinader en torno a que tenían que aparecer sí o sí las benditas y escurridizas actas del proceso electoral del 28 de julio de este año 2024. Entonces, Leónel no sale con el apoyo logístico, en buenos términos, del gobierno venezolano, como debió ser, a Leónel Fernández, literalmente hablando, lo dejaron varado en un hotel de Venezuela. Y de ahí fue el propio Leónel el que tuvo que gestionar la logística para salir del país a través de unos enlaces acá con República Dominicana y tuvo que valerse de un empresario. porque el gobierno venezolano no prestó la logística diplomática del lugar o no hizo lo que correspondía como parte del protocolo. A este segundo, no se sabe exactamente cuál es la naturaleza de las relaciones humanas y políticas de Leónel Fernández con Nicolás Maduro. Pero, amén, ese no es el tema del todo. En el año 2023, y aquí viene el otro dato sumamente interesante, revelador, sustancioso, proteico. En el año 2023, y ponga la foto, producción, por favor, producción, la foto. Entonces, Nicolás Maduro y Luis Abinader reunidos, compartiendo el mismo espacio-tiempo, dialogando de forma afable. Eso fue en el año 2023. Se puede decir, literalmente hablando, que eso fue ayer. Entonces, hasta hace muy poco, las relaciones de República Dominicana, o más bien, hay que decir, las relaciones entre Luis Abinader y el PRM y el chavismo, eran cordiales, eran unas relaciones humanamente cálidas y empáticas. O sea, hasta hace muy poco, eran muy buenas las relaciones entre ambos gobiernos. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, todo esto nos lleva a que, en el momento que Luis Abinader emplaza al gobierno de Venezuela, a que tienen que aparecer sí o sí las actas, ¿no? Lo cual, a su vez, provoca que el gobierno venezolano rompa relaciones diplomáticas con nosotros, ¿no? Y que eso, a su vez, toca a Leonel, en el sentido de que Leonel no puede salir de Venezuela de manera lineal y como estaba previsto. Y lo que se ha planteado de que Leonel Fernández, aunque esto no se ha confirmado, se negó a dar declaraciones públicas después de las elecciones y durante la crisis para avalar en términos explícitos el resultado. Una cosa es decir, que las elecciones se llevaron sin mayores problemas. Y otra cosa es decir, que el ganador indiscutible fue Nicolás Maduro. Y se ha dicho que el régimen le solicitó esto a Leonel, y Leonel no es que dijo que no, pero nunca llegó a hacer esas declaraciones. Si usted da esto como bueno y válido, y si toma en cuenta lo que sí ocurrió a todas luces, que fue que Luis Abinader emplazó a Nicolás Maduro a que presente las actas, estamos hablando entonces de dos virajes, dos virajes que tomando en cuenta lo belicoso y arisco que es el gobierno de Nicolás Maduro en esta etapa, con toda seguridad él, Padrino López y Diosdado Cabello, tildarán o llamarán traición. Dos presidentes, uno en ejercicio, Luis Abinader, que se benefició en el 2020 de unas declaraciones de Diosdado Cabello en las que se acusaba al entonces gobierno del PLD de tratar de quedarse en el poder. Se benefició de eso, Luis Abinader, y lo que se puede desprender de ahí, que ya queda a especulación, pero que se reunieron ambos, me refiero en este caso a Nicolás Maduro y a Luis Abinader en el 23, todo lo que se desprende de ahí, ¿no? Y por el otro lado, Leonel, quien ahora no estaría de momento disponible para ayudar a su amigo Nicolás Maduro. Usted puede estar seguro que el régimen, el gobierno, no sé si decirle propiamente dictadura a este segundo, bueno, pues ese gobierno, esa casta en el poder, no sabrá ver eso de otra forma que no sea como una traición. Traición a Nicolás Maduro. Y les diré por qué puede preocuparles esto. Les puede preocupar porque por lo menos Nicolás Maduro se supone que cuenta con Lula, se supone que cuenta con Petro, se supone, al menos en teoría, que cuenta con Xiomara Castro en Honduras, se supone que cuenta con, vamos a ver, con López Obrador también, pero ¿qué pasa si a raíz de este viraje al menos uno de esos nombres también se le vira o se le queda como neutral? En este caso, pintarse como neutral es equivalente a una traición. Esta clase de políticos con ese perfil siempre abogará por o estás conmigo o en contra mí. No van a aceptar términos medios. Es ahí donde lo que ocurre con Luis Abinader, porque se dice, al menos fuera de República Dominicana, que sí, que en aquel entonces Nicolás Maduro veía como bueno y válido, quizás por el hecho de que Leonel también lo apoyaba, que fuese el PRM quien llegase al poder y no que se mantuviese el PLD. Y aquí es más que capital y válido volver a reiterar que las relaciones en República Dominicana del régimen de Nicolás Maduro no son con el PLD, son con Leonel Fernández y que casualmente ese Leonel Fernández estaba apoyando en el 2020 al PRM. Una reunión secreta, por ejemplo, entre Luis Abinader, entonces candidato, y Leonel, que no fue para nada secreta y que obligó o que llevó más bien al entonces vocero del Palacio, Roberto Rodríguez Marchena, a decir públicamente que Leonel Fernández tenía que explicarle a su partido la naturaleza o a razón de que se fue a reunir con el principal candidato opositor a su partido u organización compitiendo por mantenerse en el poder. Hay que recordar eso, señores. Hay que recordarlo, colocar cada cosa en su lugar y entonces hacer la sumatoria que corresponde y llegar a la conclusión acertada. Lo que acaba de pasar con Leonel Fernández y realmente fue así y la reacción del gobierno de Luis Abinader, un gobierno que en su momento se vio beneficiado y con el apoyo, con la empatía, con el aval del chavismo para conquistar el poder, son dos virajes que el chavismo interpretará como una traición, una traición que puede contagiarse en América Latina sin descontar las traiciones internas. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, señores, no en vano, Padrino López, la principal figura militar del régimen, ha cambiado los altos mandos militares de Venezuela en las últimas semanas, que se olfatea, que se huele, Padrino López. Con toda seguridad, señores, él no hizo eso por amor al arte, él no hizo eso, Valde, no lo hizo por chanza, no lo hizo porque no tenía cosas que hacer, lo hizo porque dentro de la delicada situación del chavismo en aras de mantener el poder, algo detectó él que lo hizo movilizarse rápido en esa dirección. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario, si fue de tu agrado, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, da like, en pie, hasta el próximo. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Este sí, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361